Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iñaki Ortiz Villaseñor, soy cinefotógrafo y estoy estudiando de manera autodidacta para hacerlo. Y quiero comenzar este vlog porque quiero poder compartir con ustedes el proceso, no sé quiénes vayan a ser ustedes, y poder enseñarles también las cosas que sé, las cosas que voy aprendiendo, las cosas que ya sé. Llevo 10 años haciendo cosas de cine, he hecho corrección de color para películas, he asistido foto en varias cosas, he sido segunda unidad en un largometraje, y pues quiero poder compartir este conocimiento con ustedes, así como el proceso. Por ejemplo, esto que están viendo ustedes justo ahora, pues es una difusión de un domo de difusión, bien podría ser un papel del banano, ahorita ven las imágenes. Atrás hay una lámpara de 100 watts, es una lámpara de mesa, apuntando hacia la difusión. Aquí hay una Godox que tiene, es una Godox, una de las más caras, son 10 mil pesos de la luz, y tiene como un flash en el que apunta justo ahí atrás. Y pues, nada, espero les guste este vlog, estoy grabando con una Blackmagic, y la idea es poder empezar a grabar todo esto con mi celular, pues lo que es un poquito más práctico, y llevar la Blackmagic a todos lados no es tan conveniente, si no se va a hacer de manera profesional, es mucha cámara para ir empezando. Eventualmente quisiera tener una cámara dedicada a esto, y pues nada, espero les guste este video, denle like, suscríbanse, compartan, ya saben esas cosas que hace la gente en YouTube. Adiós.